Bueno, en esta sección voy a hacer el portafolio. Ya sabemos más o menos qué etiquetas necesitamos aquí. Así que, después del DIP del banner, pasaré a una sección para lo que viene a ser el portafolio. Voy a crear un DIP intermedio auxiliar para tener todo centrado. Y luego paso al H2 que dice portafolio. Ya. Luego, esto vendría a ser un listado de enlaces. All branding, development, portafolio, design. Entonces, un listado. Con enlaces por mientras, que va a decir all. Luego el segundo va a decir branding. Branding. Development. Development. Photography. Photography. Y designing. Ya está. Luego, lo que acabo de hacer es esta lista, ¿no? Ahora tendría que tener el listado de las imágenes. Lo voy a hacer solo con 6, ¿ya? Si funciona con 6, funciona con 9. Entonces, después de esta lista, crearé otra lista para las imágenes. Acá está otra lista. Eli. Y dentro, las imágenes. Ya sabes que las imágenes necesitan un atributo alt, que es el texto alternativo. Yo tengo aquí, en mi carpeta de imágenes, una imagen llamada desktop, que es esta. Ya. Entonces, esa es la que publicaré aquí. Yo tengo una. Dije que lo haría al menos con 6. Pero voy a añadirle a, voy a empezar ya a añadirle las clases, ¿ya? Las clases que son las que van a permitir darle el aspecto, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, aquí le daré una clase llamada portfolio, ¿ya? Aquí le daré, de repente, una clase llamada portfolio content. A esta le puedo dar una clase llamada portfolio title. A esta lista le voy a dar una clase llamada portfolio menu. Y a estos enlaces le voy a dar una clase llamada portfolio link, que es el enlace. ¿Ya? Y a esta lista de aquí le voy a dar otro nombre. Le voy a dar, que es la galería, gallery. Y a estas imágenes le voy a dar la clase gallery img. Ya está. ¿Con cuántas imágenes iba a trabajar? Dije con 6. Copio, pego, copio, pego. 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Son las 6. Guardo. Y ya tengo el HTML al menos. Ya tengo el HTML. Refresco. Y ahí están las imágenes. Aquí está. Todo solo HTML. No hay nada de CSS. Entonces, vamos a darle el aspecto. Vamos a darle el aspecto. Voy a la hoja estilos. Voy a crear un comentario para indicar que voy a empezar a dar estilos al portfolio. Portfolio. Ya. A ver. Punto. Portfolio. Aquí voy a añadir al menos unos pines que son espaciados internos por arriba y por abajo de 60 píxeles y por los costados de cero. Eso significa. El pines es el espacio interno. Luego. Tengo el portfolio content. Que es el tip que añadí. Y ese debe tener un max width que es una anchura máxima de cuánto es la misma que le di en el header. Si subo al header, aquí tengo un header content que le estoy dando un max width de 1170. Entonces aquí coincidirá con 1170 píxeles. Que es en realidad el ancho de toda mi zona segura o el ancho que tenía mi retícula. Y aquí le voy a dar un margin left con el valor auto y un margin right con el valor auto para que esté centrado. Miren el resultado aquí. Ahora el resultado. Mira cómo estaba aquí. Ahora mira cómo está cuando refresco. Mira. Ya está alineado. Mira con el mismo logo. Mira aquí. Cuando me desplazo. Está alineado. Ya. Ya poco a poco va tomando forma. A ver voy a hacer que portafolio este texto esté centrado. ¿Cómo lo centro? Yo le di una clase. ¿Qué clase le di? Portfolio title. Y si quiero centrar porque es un texto le puedo dar un text align center. Y efectivamente ya está centrado. Ahora necesito darle a esto este aspecto. Este aspecto de aquí. Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué clase le di? Le di la clase. Portfolio menú. Le voy a quitar la viñeta de la. Es una lista y le voy a quitar la viñeta. Ese puntito. List style. None. Le voy a quitar padding también. Padding 0. Quiero que se coloquen en sentido horizontal. Ya habíamos visto que usábamos la propiedad display flex. Y si quieres que se centre en el plano horizontal le daría un justify content center. Guardo. Y el resultado. Ya está así. Ya está así. Aquí faltó algo. Ya. Ahora faltaría darle el aspecto de que no estén azulitos. Estén en negrita. Y de repente que tengan un espaciado. Ya. Entonces yo le di a los enlaces. Aquí a los enlaces le di la clase Portfolio Link. Entonces. Vendré aquí. Negrita. ¿Cómo le doy negrita? Font weight con el valor 700. Quiero darle el color negro. Propiedad color es la que define el color de la tipografía. 3 veces 0 es negro. Quieres quitarle el subrayado. Text decoration. None. Guardo. Quiero añadirle un poquito de espaciado. Puedo convertirlas en bloques. Dándole un display block. Y dándole un poquito de pines. Que son los espaciados internos. Le doy 5 píxels. Es en el eje vertical. O sea en el padding top y en el padding bottom. 5 píxels. Y en los laterales. 15 píxels. Y ya los voy a tener. Separados. El resultado. Este. Mira como. Se parece. Ah. Aquí. Debería cambiarlas a mayúsculas todas. No tengo que alterar el html para pasarlas a mayúsculas. Simplemente le puedo dar un. Text. Transform. Uppercase. Y convierte en minúsculas a mayúsculas. Guardo. Refresco. Y hasta todo en mayúsculas. Ahora solamente me falta darle el aspecto a la lista de las imágenes. La lista de las imágenes tiene la clase gallery y gallery img. Entonces las selecciono. Por aquí voy a poner un pequeño comentario para saber que voy a hacer el gallery. Y pego estas dos. Les pongo un puntito por delante porque es así como se escriben las. Las clases. Ya está. Entonces primero vamos con el gallery. El darle esta diagramación o esta forma es súper sencillo. Aplicando otra técnica de diagramación llamada. La técnica grid. ¿Cómo se aplica la técnica grid? Técnica grid simplemente le digo. Que quiero. En primer lugar le voy a quitar la viñeta. List style note. Quita viñeta. Aquí si quieres. Crea un comentario pequeñito. Así como para que recuerdes. Quitando la viñeta. Ahí está. Le voy a quitar también el padding por defecto. Padding cero. Y. Ahora sí. Paso a aplicar esta técnica grid. Le doy un display grid. Un display grid. Y luego. Como lo quiero distribuido. En. Tres columnas. Voy a darle. La propiedad. Grid template columns. Le voy a dar un repeat. Tres veces. Porque quiero tres columnas. Coma. Un fr. Porque quiero que se dividan. Por igual. Esas tres columnas. O sea. Quiero. En otras palabras. Quiero tres columnas. Con el mismo ancho. Por eso es que. Lo hago de esta forma. Ya. Repetir tres veces. Un fr. Que quiere decir. Que cada columna. Tome una fracción. Una fracción del todo. Entonces tenemos tres fracciones. Que sería el total. ¿No? Entonces cada una. Toma un fr. El resultado. Ya más o menos. Se está tomando la forma. Si se ve así. Demasiado gigante. Es porque las fotos. Son demasiado grandes. ¿Ya? Son demasiado grandes. Eso lo voy a arreglar. Porque a las. A las imágenes. Yo les di una clase. Gallery IMG. Entonces simplemente aquí. En la clase. Gallery IMG. Le voy a dar un width. Un ancho del 100%. Cuando le doy un ancho del 100%. Le estoy. Estoy forzando. Que las imágenes. Tomen el ancho de. De la columna. Porque actualmente. Las imágenes. Son demasiado. Anchas. Están. Están desbordando. El ancho de la columna. Ya con esto. Mira el resultado que tenemos aquí. Mira. Ya encajaron. Ya encajaron. Pero acá se genera un pequeño espaciado. Que no quiero. Si lo quieres. Si lo quieres. Arreglar. Simplemente le puedo dar un display block. Convierto en bloques a las imágenes. Y se desaparece ese espaciado. Era aquí. Era aquí. Ya desapareció. Bueno. Queda algo mínimo. Pero ni. Casi no se nota. Y ahora sí. ¿Quieres? Hasta ahí más o menos. Vamos bien. Ahora simplemente quiero añadir un espaciado. Entre. Las columnas. Entre los elementos. Este espaciado que queda aquí. Este. Y este. Que estoy calculando que son unos. Unos 15 píxeles. Estoy calculando que son unos 15 píxeles. Entonces simplemente aquí. Le voy a añadir una propiedad llamada. Grid Gap. Gap. Es como un espaciado. Y le voy a dar un gap de 15 píxeles. Que si es más o necesitas más. Puedes darle 20. 30. Ya lo que tú hayas calculado. Voy a refrescar. Y ya está. Mira. Y es el gap. Es más. Me parece que es demasiado pequeño. Le voy a dar 20. Guardo. Y prácticamente ya está esta sección. ¿O qué le falta? Bueno. De repente acá falta un poco de espaciados. Hacia arriba y hacia abajo. De. De esta. Del menú. Del portafolio a menú. Yo le puedo añadir un poco de espaciados. Le puedo dar margin. Le puedo dar unos 40 píxeles. Arriba y abajo. Y cero a los costados. Con eso. Lo alejo de arriba y lo alejo de abajo. A este. A este menú. A ver. Le doy un refrescar. Mira. Ya se generó ese espaciado que quería. Y ya está esto. ¿O qué faltaría? ¿O qué está faltando? Está todo. Para terminar este video. Faltaría este enlace que dice View All. View All. Bueno. Eso puede. Ahí puedo usar una etiqueta Button. Justo después de haber cerrado la lista. Puedo añadir un Button. Y aquí le daré el View All. Ahí está. Ahí está ese botoncito. Mira View All. Tiene forma de botón. Pero yo quiero darle otro aspecto. Bueno. Le puedo dar una clase. Casi todo. Mira. Lo estoy resolviendo con clases. Le doy. Portafolio. A ver. Si este era Portafolio Link. Ya existía el Portafolio Link. Puedo darle Portafolio Link. Mira. ¿Qué pasa si reuso? Puedo reutilizar esta clase aquí abajo. A ver. Guardo. ¿Y qué resultado tengo? No se parece tanto. Voy a darle otra clase. Le voy a dar View Portafolio Button. Le voy a dar. Se me ocurre darle ese nombre de clase. Portafolio Button. ¿Ya? Entonces. Eso lo colocaría aquí en el apartado de. Clases del Portafolio. Portafolio Button. Y le voy a dar el aspecto. Le voy a dar un background color. Transparente. Transparent. Porque no quiero ese color de fondo. Bordes. Le voy a quitar los bordes. Border None. Aparte le voy a dar negrita. ¿Cómo le doy negrita? Con Font Weight. 700 da negrita. ¿Qué más falta? Ah. Y que esté centrado. ¿Cómo lo centro? Lo puedo centrar dándole un Display Block. Y un Margin Left Auto. Con un Margin Right. Auto. Guardo esto. Y. Este botón que estaba. Tenía este aspecto. Refresco. Mira dónde está. Pero no tiene manito. No aparece la manito. Cambio por flechita. Yo querría que fuera manito. Acá debería añadirle. Al Portafolio Button. La propiedad. Cursor Pointer. Que hace que vuelva a aparecer la manito. A ver. Refresco. Y ahí está. Está la manito. Se parece. De repente falta espaciado. Falta espaciado hacia arriba. Le podría dar al Portafolio Menú. No. Al Portafolio Menú no. Al Gallery. Le podría dar un Margin Button. De 60 píxeles. De 60 píxeles. Para que haya un espaciado. El Gallery es la lista de imágenes. Y ya se alejó de aquí. Mira. Ahora sí. Tengo espaciado hacia arriba. Espaciado hacia abajo. Terminé. Y terminé. Terminé. Se puede decir que terminé. Esta sección. Como te digo. Hice con 6. Tranquilamente. Lo puedo hacer con 9. Si ya está el CSS terminado. Simplemente podría venir aquí al Index HTML. Y agarro 3 de estos LIs. Copio. Pego. ¿No? Guardo. Y. Ya está con los 9. Ah no. Pegué uno de más. ¿No? Hay uno de más. No pasa nada. Simplemente lo. Quitas. Guardas. Frescas. Y ya está. Terminamos esta parte. Así de sencillito. Eso fue la sección del portafolio.